Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Sonidos ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te vi y tú me pagaste mal ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te vi y tú me pagaste mal Habiendo tantas mujeres, por una estás llorando Ya te saqué de mi vida, también de mi corazón Es que no quiero saber nada, nada de ti Ya te saqué de mi mente, también de mi corazón Ya te saqué de mi vida, también de mi corazón Es que no quiero saber nada, nada de ti Por fin logré sacarte de mi mente y de mi corazón Mala mujer Ya te olvidé ¡Bien dicho, Gino Sar! ¡Bien dicho! Habiendo tantas mujeres en el mundo ¡Chica, chica! ¡Gino está solterito! ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te vi y tú me pagaste mal Mala mujer, mala ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te vi y tú me pagaste mal Te di mi tarjeta de crédito Ya te saqué de mi vida, también de mi corazón Es que no quiero saber nada, nada de ti Ya fuiste, ya pasaste, ya caducaste Ya te saqué de mi vida, también de mi corazón Es que no quiero saber nada, nada de ti ¡Vamos, vamos, vamos, Perú! Vete, vete, mentirosa Ya te saqué de mi vida Porque yo ya he encontrado El amor que no me diste ¡Fuentecita! Vete, vete, mentirosa Ya te saqué de mi vida Porque yo ya he encontrado El amor que no me diste ¡Wilfredo Huiza! ¡Y esto es a Lazy! Y sus engreídos con cariño Están bailando Están gozando Están tomando Hasta las últimas consecuencias Y toda la gente De reencauchadora Huiza Cortaca Armando su torre de cerveza Zapateadito, zapateadito De costadito, de costadito Dale, 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 dale ¡Olga López! ¡Vámonos a Ciguas, Ancash, Perú! Yo quiero saber ¿Dónde está la gente más cervecera? La gente más alegre Arriba la mano a las mujeres Arriba la mano a los varones Arriba las manitos Arriba los bracitos Arriba la chelita La gana de Huantayo La auroria de Tarma Cerro de Pasco Juanco, Tingo, María Comprendido, amada Que tú eres la flor de primavera En el buzo de las flores La rosa es la más hermosa Pero aquí en la tierra Tu amorcito Eres la más hermosa Buenos días amigos Seguimos, seguimos en Taqui Perú El canto del Perú Y como siempre nuestro programa Se ha caracterizado por dar la oportunidad Sobre todo a los jóvenes artistas Que van renovando pues La cartelera musical nuestra del Perú Y no podía pues faltar en esta oportunidad Gino Zat Nos trae una bonita invitación Los Super Galácticos En esta mañana musical Buenos días Gino Bienvenido a Taqui Perú ¿Cómo estás? Buenos días Rildo Muchas gracias por tu invitación A este programa Taqui Perú Agradecerte por la invitación Bueno, hoy vengo a invitar a toda la gente Traiendo una bonita invitación Que te pertenece ¿Qué es tu primer aniversario? ¿Qué es tu primer aniversario? Segundo ¿O segundo aniversario? Segundo aniversario ¿Y dónde se va a realizar esto? Estos serán los portales de Guayabamba Aquí en Los Olivos Al frente de Mega Plaza Uno de los locales más conocidos No solo de Lima Norte Sino de todo Lima Y del Perú ¿Por qué no decir del Perú? Los portales de Guayabamba Abre sus puertas a partir de las 7 de la noche ¿No? 7 de la noche Grandes artistas como Anita Santibáñez Ángel Damas Son Marisol Cabero Carlitos Jiménez Javier Dolores Rosita Sandoval Carlos Moya Va a estar la muñequita de Sally también ¿No? Que bien Gino Hoy a partir de las 7 Entonces todos nos vamos a dónde? Al Guayabamba Portales de Guayabamba Portales de Guayabamba En tu segundo aniversario ¿No? Que bien Bueno, no sé De este género vernacular O sea, ¿qué artista admiras tú personalmente? Bueno Admiro a los artistas antiguos ¿No? Como los pioneros Ángel Damas Mario Mendoza Ah, que bien Que bien Pelayo Vallejo Pelayo Vallejo Fíjate que tú ni siquiera lo has conocido Pero justamente ayer En la despedida de mi hermano Que se regresa a Argentina Estábamos escuchando Pelayo Vallejo Uno de los más grandes románticos De la música del Norte Chico De Ollón, por supuesto La cuna del Arpa Y que bien que lo digas También Ángel Damas O de la misma región De la misma provincia De Ollón Y bueno, entonces Vas a tener la oportunidad De compartir con grandes artistas Hoy a partir de las 7 de la noche A partir de las 7 de la noche En los portales de Guayabamba Estará Anita Santibáñez Maizol Cabero Ángel Damas Son Carlitos Jiménez La Muñequita de Sally Y la orquesta Yipta de Carguaz Compartiendo escenario conmigo ¿No? Los Galácticos del Amor Por supuesto Magali Capcha También está joven Artista Y esta banda Que de alguna manera Estamos también respaldando La banda Sol Naciente De Cajacay Va a estar Justamente desde el inicio Ramón Sotelo 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 Claro que sí Ramón Sotelo Un saludo para ti A ver cuando nos visitas Y bueno Los portales de Guayabamba Abren sus puertas Hoy en el segundo aniversario De Gino Sot Un saludo especial Para mi amigo también pues Saturno Quien está dirigiendo Todo esto ¿No tu papi? Claro Bueno Gracias a él Por la promoción Por la promoción Y por ayudarte A cobrar también Claro Bueno ¿A qué teléfonos Te tienen que llamar Para que te contraten? Bueno El número de contratos Es 998 98 38 43 Así es Los teléfonos Están en pantalla amigo Nos hemos iniciado Con este tema Que dice Ya te saqué De mi vida Y antes de despedirte Quisiera que Corrobores tu invitación Para hoy Y nos presentes Este tema Con que te despides Que dice Estoy convencido Hoy estamos A partir de las 7 de la noche En los portales De Guayabamba Con grandes artistas Celebrando mi aniversario Por supuesto Y nos vamos Con este tema Que dice Estoy convencido Tú mismo Preséntalo Y nos vamos Con este tema Que hoy día Estaremos cantando A partir de las 7 de la noche En los portales de Guayabamba Ya estoy convencido Y continuamos Con Taki Perú El canto del Perú Estudio de grabaciones Ander Y mi amigo Richard Chagua Y Saturno Producciones El sello de las estrellas Presenta Allí nos han Mi orquesta Ya estoy convencido Que tú ya no me quieres Por fin Te diste cuenta Guino De poco a poquito Te alejaste a mi lado Me parece correcto amigo Para que me enamoraste Para que me ilusionaste Ay vida mía Dijiste que me querías Y me amabas Mentirosa Para que me acostumbraste Dándome falsos caricias Para abandonarme Arriba los brazos Levanten sus botellas Ya estoy convencido Que dejaste de amarme Chiquita Ya me quedo solito Llorando te abandono Solo triste y abandonado Ojalá no te arrepientas Cuanto mañana me vaya Falso cariño No vayas a estar sufriendo Confiaba en tus promesas Sabías que te amabas Me traicionaste Todo el mundo con las manitos arriba Si te vas Que te vaya muy bien Te deseo De todo corazón De veras Llame de corazón Que puedo hacer Si ya no me amas Los angallinos Te vas Que te vaya muy bien Te deseo De todo corazón De veras Llame de corazón Que puedo hacer Si ya no me amas ¿Dónde está la gente De Huarucó? Vamos bailando Vamos gozando Vamos tomando chiquita linda Oye manuelito Álvaro Carvajal Allí es Amel Saturno Eusebio Arquírico Alex Alberto Ellos son Los mundos y reyes De la opción Maestros Eusebio Gervasio Rufina Sais Sírvense lleno Sírvanse lleno Chino Sark Y Orquesta Los Galácticos Del Amor Y ahora todo el mundo Al escenario Ya ha llegado el momento De que el Cuchicuchi O sea yo Antio Olivares Se ponga a bailar En el escenario Así Ahora, ahora, ahora Envidia 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 Me tienen envidia Y ahora las mujeres Mueve la cabeza Se te pone pieza Mueve la cabeza Se te pone pieza Llegó Susi Díaz Acompañado De Antiví Las madrinas El madrino Así Ay, Dios mío Sigan pasando por la cantina Sigan pidiendo su cervecita Que esto recién está comenzando Oye, Gino Sal Ándame y dile a mi amada Que aunque llueva Aún la sigo esperando en el barrio Ór địa Comentando en el barrio Acome Debe Lo O compares Toda Está Toda 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 Toda